Sí, está en conexión. Ella es Virginia Franganillo, socióloga, militante peronista y feminista. Fue creadora del Consejo Nacional de la Mujer y liberó la conquista de la ley de cupo en nuestro país. Virginia, buenas tardes. Mariela, te saludo. Estamos con Marcela, Leonor, Ana. ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, muchas gracias y un cariño muy grande a ustedes. Entonces, esa radio rebelde que empieza con una marcha que fue una marca para mi generación y que lamentablemente hoy tiene una enorme actualidad, ¿no es cierto? Hola, Virginia. ¿Cómo estás? Marcela Colcer te habla. Efectivamente, haces referencia a la marcha de la bronca que estábamos escuchando recién. Sí, maravillosa. Casi me pongo a... me vivieron los años juveniles. Así que con esa juventud enfrento este desastre, militando. Como bien dijeron ustedes, de acá se sale colectivamente y renovando nuestros sueños. Es que tenemos mucho recorrido, Virginia, efectivamente, y mucho terreno ganado desde lo que es el feminismo, las políticas de género. Por eso queríamos recordar con vos, que sos una de las creadoras del Consejo Nacional de la Mujer, que en los 90 tuvieron, las compañeras, las primeras feministas, tuvieron tanta contra, ¿no?, para lograr crearlo. Y sin embargo eso se constituyó. Bueno, yo creo que se explica porque veníamos de un proceso de construcción muy potente, a pesar de que el movimiento de mujeres que se crea en la transición democrática, yo fui parte de ese proceso, todavía no había tenido la capacidad de interpelar como movimiento a la sociedad y al Estado. Entonces, en los 90 recogieron todo ese proceso de construcción, que, como decís vos, fue muy rico, que se construye en la transición democrática, en la primavera, digamos, democrática, como se llamó, y que tuvo algunas características propias, que fue el papel de las mujeres políticas, ¿no? Fue un movimiento de mujeres, donde confluíamos mujeres de distinta extracción política, ideológica, y que fue de verdad muy, yo diría, tenía la fuerza de esos procesos iniciáticos, y entonces lo que significó ese consejo fue exactamente eso, ¿no? Recogió toda esa construcción que ya llevaba casi 10 años. Entonces, en el caso nuestro, para que se comprenda mejor, fue una propuesta realizada desde nosotras, que lo veníamos militando desde la campaña electoral, que en una primera etapa no tuvimos la oportunidad de lograr que una compañera nuestra liderara y hacer ese consejo o ministerio que había comprometido el candidato a presidente, y sin embargo, a posteriori pudimos acordar y con un consenso muy amplio, una propuesta y proponer quien va a ser la presidenta. O sea, yo siempre planteo que tengo el orgullo de decir que a mí no me puso un presidente, sino que me pusieron las compañeras. Entonces, ese consejo tuvo el primer año un gran logro, que fue la ley de cupos, que fue mucho más, trascendió, digamos, la condición de permitirnos dar un salto importante en la feminización de la representación política, que era mínima, y había una enorme brecha entre lo que era la participación política de las mujeres en los partidos políticos y esa escasa representación. Y ahí hubo la conjunción de varias cosas, fundamentalmente la historia. La historia, diga, aquel cupo que había garantizado Eva Perón en la década del 40-50, que hizo de la Argentina un país totalmente original, hay que pensar que en esa época, en la posgarra, digamos, no había legisladoras en él, había muy pocas legisladoras en el resto del mundo, ¿no? Y que el cupo había sido una política de la socialdemocracia allá por los 70-80. En el caso argentino, lo que significó es la obligación, al reformar el Código Electoral, la obligación de que todos los partidos tuvieran esa cuota mínima, hizo de la Argentina la primera ley a nivel mundial, y eso después viralizó a través de los mismos internacionales, una campaña que hizo el Código Nacional de la Mujer, para que no fuera solo en el mundo una cuota de partidos políticos, sino que fue una obligación del Estado. Entonces, este año fue muy potente, porque no solo, y sorprendió, aunque teóricamente lo sabíamos, el cupo tuvo como también función abrir el debate sobre la condición social de las mujeres, que era muy débil en la opinión pública, en los debates sociales, entonces nos permitió avanzar, digamos, con un plan de igualdad, con políticas novedosas en todos los planos. Sí, te decías. Virginia, tenemos en el grupo, en el equipo, a una compañera que, bueno, que se especializa en la temática, y nos pedía especialmente poder intervenir para hacerte una pregunta, le hago un pase a Mariela Bonagota. Hola, Virginia. Hola, Mariela. Bien, bueno, la verdad es que el recorrido que haces es súper interesante y es súper también valioso poder rescatar, ¿no?, esos momentos, ese origen del consenso y las mujeres que, bueno, lograron ponerse en, digamos, tomar algún rol protagónico sobre sus posiciones y sobre sus acciones. Ahora, a mí lo que me preocupa es también la situación actual, ¿no?, la situación actual del feminismo y esta degradación de las luchas y esta pareciera, como se dice, la lucha cultural que está dando, la batalla cultural que está dando el gobierno. ¿Vos cómo veis la situación actual y qué salida también podés llegar a haber? Sí, está muy bien la pregunta. Yo creo que los feminismos estamos en un debate interno, pero que hay que aclarar que las ultraderechas en el mundo tienen, digamos, como, yo diría, como condición al feminismo como uno de los grandes enemigos y en el caso de mi ley lo ha llevado a ámbitos internacionales. ¿Por qué, no?, entonces debatí por qué. Digo, bueno, por muchas razones, pero yo creo que hay una que es central, digamos, del modelo del neoliberalismo de esta época que es fascista para muchas pensadoras y pensadores es de parte fascista, lo que quieren es una sociedad, digamos, con una economía mínima, en el caso de Argentina si uno ve el modelo que está pergeneando en mi ley para muy pocas y muy pocos que requiere mandarnos a nuestra casa, ¿no? Cuando habla de que el modelo es la Argentina de cien años atrás, cuando miramos cien años atrás que era una población muy escasa, que además era muy pobre, y ahí estaban las mujeres y estaban en su casa. Entonces, hay una cuestión del orden de lo estructural y otra del orden de lo ideológico, nada, digamos, van contra todo proceso de emancipación, ¿viste? No es cierto lo de la libertad, es la esclavitud. Entonces, en ese sentido, nosotros somos unas díscolas que pretendemos ser libres y soberanas. Y creo que sí, estamos, como dije, estamos en el medio de un debate de cuáles son las estrategias. Yo soy optimista. Se han generado cantidad de espacios de articulación en todo el país. Yo soy parte de una de ellas. Por ejemplo, de última creación, la colectiva feminista, donde estamos todas las históricas, con un solo objetivo, digamos, hacer acciones directas en respuesta a la agresión sistemática, ¿no? Y a este plan que decimos, citando a Rodolfo Walsh, a este plan de crueldad organizada, que es mucho más que un plan de un... de... como concibió y definió a la dictadura militar Walsh, sino que es un plan de exterminio, hay que decirlo. Esto es un genocidio. O sea, empecemos por los adultos mayores, que son, como dijo el Papa, lo que una sociedad tiene que cuidar. Han sometido a un 70% de criaturas a la pobreza, a un 70% de adultos mayores a la pobreza y a la indigencia, ¿no? Y este es el modelo social. Y en este sentido el feminismo tiene mucho para hacer y para decir. Por otra parte, los temas que hemos conquistado, como bien decís vos, los temas conquistados son temas conquistados. No es cierto que si bien están en disputa, forman parte de la conciencia colectiva. Me explico, es muy difícil barrer eso. Entonces, yo creo que hay muchas de las organizaciones que yo veo que hay mucha voluntad, como digo, de reunión, de articulación, de unidad de las mujeres. Yo me recorro, por suerte, recorro el país. Y esto es muy fuerte, digamos, y no hablo solamente del peronismo donde yo milito, sino de ámbitos muchos más, muchos más amplios. De modo que yo creo que tenemos posibilidades de encarar la elección del 2025 con un movimiento feminista activo incidiendo, acompañando el papel de las feministas partidos políticos. Este es nuestro gran desafío. Tenemos que ganar la próxima elección. Hay que parar a este gobierno si no media una crisis que, a mi juicio, en esta última semana se empieza a mostrar el enorme malestar social. Bueno, ese humor tiene que traducirse en la política. Y bueno, para eso va a estar la elección del 2025. Entonces, yo creo que estamos unidas y organizadas. Creo que lo del 8 de marzo fue contundente, a pesar de que veníamos de una declinación de las grandes movilizaciones, que de eso podemos conversar. y lo que veo ahora es una gran voluntad de organizarnos y de generar ese espacio de unidad que yo diría es un gran clamor en todos los ámbitos, ¿no es cierto? No sé si te responde a lo que vos me preguntabas. Virginia, quería decirte Marcela nuevamente, bueno, los tiempos de la radio son muy tiranos, pero nos dejas el optimismo muy en alza porque eso que vos le respondés a la pregunta de Mariela, ¿no? y que es la que nos hacemos, la posibilidad de que haya consensos feministas entre las mujeres de las distintas corrientes para que llevar una agenda a la política, a las elecciones del 2025 que se instale, porque vos dijiste una frase que me gustó mucho, somos díscolas y somos soberanas, yo pensaba somos soberanas sobre nuestro cuerpo, hemos aprendido a ser soberanas sobre nuestro cuerpo y sobre la posibilidad de decidir acerca de nuestras vidas y nuestra manera de vivir, así que esa sería la agenda la agenda de futuro que vos nos transmitís. Yo creo que la gran agenda y la estamos construyendo, la estamos construyendo desde el peronismo es la agenda de los cuidados, del hambre, del nunca más niños pobres en la Argentina, de la situación de los adultos mayores, de las trabajadoras del cuidado de toda su forma, en las trabajadoras comunitarias que hoy están tan agredidas, tan agredidas, así es, y yo creo que eso es lo que prende también y vamos a encontrar una adhesión en el conjunto de la sociedad, así que para eso nos estamos preparando hace muy pocos días desde la comisión que yo coordino hace años y que instaló el tema de los cuidados en el gobierno, junto con el CELS hemos creado la cocina de los cuidados que monitorea el impacto de las políticas económicas, sociales y culturales en las políticas logradas en esta última etapa de cuidados y tuvimos una reunión entonces de todas las provincias argentinas, hicimos un mapa sobre la situación de provincia por provincia, ese mapa está, se los voy a enviar y cuando uno describe ese mapa es de un dolor de un desgarro porque lo que está ocurriendo y hay que decirlo más allá de nuestro optimismo es un daño tremendo en niños, mujeres, adultos mayores, trabajadoras y trabajadores que va a ser el daño está hoy y puede ser irreparable el aumento el aumento de la indigencia lo que está significando esto en la detrision en las violencias de todo tipo en el crecimiento de la participación de criaturas en el crimen organizado digamos en el crecimiento de la prostitución en niñas es de una gravedad total entonces no podemos dejar de reconocer el daño que este gobierno está haciendo ¿no? en amplios sectores de la sociedad y tenemos una responsabilidad de volver a enamorar y yo creo que podemos volver a enamorar en la medida que nosotras sepamos ¿no? medir representar tener en el corazón las necesidades de nuestro pueblo lo creo que lo dijo muy bien el Papa Francisco hoy si uno lo lee es nuestra agenda es la agenda de los cuidados es la agenda de los movimientos sociales es la agenda del feminismo y tiene que ser la agenda del conjunto de los partidos nacionales y populares que tenemos que al conjunto de la sociedad ojalá ojalá que podamos lograrlo y para eso tenemos que cambiar mucho nos tienen que escuchar más a las mujeres tenemos que insistir que las mujeres eran la cabeza de la lista creo que nos lo merecemos somos increíbles así que en eso estamos querida Virginia ya tenemos que despedirte ese mapa lo he visto es como vos señalás desgarrador por lo que va expresando cada una de las provincias dramáticamente lo vamos a compartir en nuestras redes lo vamos a publicar en nuestra página te agradecemos este enorme maravilloso contacto porque nos has puesto realmente vuelvo a decir la vara cuando nos juntamos para luchar creo que nace una flor resplandece la posibilidad de crecer y de concretar tantos sueños de tantos pibas y pibes y pibas de juventud acumulada que bueno que vamos a llevar adelante esa bandera un querido enorme cariño y abrazo donde florezcan no miles de flores sino millones de flores muchas gracias que así sea entonces gracias ahí hablamos con Virginia Franganillo socióloga militante peronista y feminista creadora del Consejo Nacional de la Mujer como nos contaba y que lideró la conquista de la ley cupo en nuestro país y tantas cosas más así que así pasaba nuestra primera entrevista